El Código Penal de Baja California Estamos con el libro primero Y el título segundo El Hecho Punible Capítulo 3 Autoría y Participación Artículo 16 Autores y Partícipes Son autores o partícipes del delito cometido según el caso 1. Los autores directos, los que lo realicen por sí 2. Los coautores, los que lo realicen conjuntamente 3. Autores mediatos, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento 4. Los instigadores, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo 5. Los cómplices, los que dolosamente prestan ayuda o auxilio a otro para su comisión 6. Los que den auxilio en cumplimiento de promesa anterior 6. Los que con posteridad a su ejecución 7. Una vez que ya se cometió el delito 7. Auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior 8. Al delito Artículo 17 7. Si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado 8. Y alguna de ellas 9. Comete un delito distinto 10. Sin previo acuerdo con las otras 10. Todas serán responsables de la comisión del nuevo delito 10. Salvo que concurran los requisitos siguientes 11. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal 12. Que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de éste 12. O de los medios concertados 13. Que no hayan sabido antes que se iba a cometer un nuevo delito 14. Y 14. Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito 15. O que habiendo estado 15. Hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo 15. Artículo 18 15. Cumplicidad correspectiva o autoría indeterminada 16. Cuando varias personas intervienen en la comisión de un delito 16. Y no se precisa el daño que cada quien produja 16. Que cada quien produjo 16. A todas se les aplicará la pena prevista 16. En el artículo 84 16. Artículo 19 16. Responsabilidad de las personas físicas y morales 16. Para los efectos de este código 16. Solo pueden ser penalmente responsables 16. Las personas físicas 16. Cuando un miembro o representante de una persona moral 17. Con excepción de las entidades del Estado 17. Cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma entidad le proporciona 18. De modo que resulte cometido a nombre 19. Bajo el amparo o en beneficio de ésta 19. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento 19. Impondrá en la sentencia 20. Con audiencia e intervención de su representante legal 20. Las consecuencias previstas por este código para las personas morales 21. Sin perjuicio de la responsabilidad 21. En que hubieran incurrido las personas físicas 22. La responsabilidad penal 22. No pasa de la persona 23. Y viene de los delincuentes 23. Artículo 20 23. Punibilidad 24. Punibilidad 25. Punibilidad de la conducta del partícipe 26. Los autores y partícipes 26. Responderán en la medida de su culpabilidad 26. Artículo 21 26. Comunicabilidad de las circunstancias 27. El aumento o la disminución de la pena 28. Fundada en las caridades 28. En las relaciones personales 29. O en las circunstancias subjetivas del autor de un delito 29. No son aplicables a los demás sujetos que 29. Intervinieron en aquel 30. Son aplicables 30.if которого mucho-, 30.، 7. La felicidad de laieraтерio se utiliza 31. O en las circunstancias del autor de un centro 31. En las circunstancias objetivas 31. La felicidad de la seguridad de las Searches 31. Si los demás sujetos 31. Tienen conocimiento de ellas 31. De ellas 31. En las circunstancias objetivas 32. Tienen conocimiento de ellas 32. Y exam だ Unbelievable 42. En las circunstancias objetivas